Hoy volví a nacer Junto a tu sonrisa Queda un fuego en las erizas Hoy me dejé llevar Nos volvimos a encontrar Soy así porque ahora estás tú Puedo amar porque solo tú Tú me llenas de cosas buenas Voy contigo la vida entera Soy así porque ahora estás tú Puedo amar porque solo tú Tú me llenas de cosas buenas Voy contigo la vida entera Yo te vi llegar Y no tuve prisa Al soltar el botón de tu camisa Hoy me dejé llevar Nos volvimos a encontrar Soy así porque ahora estás tú Puedo amar porque solo tú Tú me llenas de cosas buenas Soy así porque ahora estás tú Soy así porque ahora estás tú Puedo amar porque solo tú Tú me llenas de cosas buenas Soy así porque ahora estás tú Puedo amar porque solo tú Tú me llenas de cosas buenas Hoy contigo la vida entera Soy así porque ahora estás tú Soy así porque ahora estás tú Puedo amar porque solo tú